Un acontecimiento sin precedentes en la historia de YouTube se aproxima. Algo realmente fascinante y único, especialmente para las personas que aman la Palabra de Dios. Un evento del cual tú vas a hacer parte. El primer juego de preguntas y respuestas bíblicas en vivo para personas de habla hispana. Podrás participar desde cualquier parte del mundo en tiempo real. No solo harás parte del juego, sino que también podrás responder e interactuar en el chat en vivo. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe un recordatorio minutos antes de iniciar. Puedes usar tu teléfono, tu tablet o tu computadora. Es así de fácil. Ahora sí vamos con la fecha, hora y tema del juego para que por favor te agendes para ese día. Será el próximo jueves 11 de febrero a las 18.30 hora colombiana. Y el juego estará basado en el libro de Esdras. Son 10 capítulos, así que prepárate muy bien porque vas representando tu país. No es broma, es broma lo del país, pero casi. Recuerda compartir con todas las personas que conozcas e invítalos a que participen. Mira que juntos estamos creando una comunidad de lectores de la poderosa palabra de Dios que usan el internet para alimentarse espiritualmente mientras alegran su alma. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!